Hay a los interceptos de la función cuadrática y aquí nos dan la función cuadrática con su respectiva gráfica. Para poder desarrollar este ejercicio vamos a reemplazar esta expresión por la letra Y y de esta forma vamos a poder trabajarla más fácilmente. El desarrollo lo vamos a hacer por este lado y primero vamos a calcular la intersección con el eje Y. Si queremos el intercepto con el eje Y, quiere decir que al eje X no lo vamos a considerar por este momento y eso lo expresamos de esta forma, X vale 0. Entonces ahora nos vamos a centrar solo en el eje Y. Lo que vamos a hacer es copiar nuestra función cuadrática y vamos a reemplazar el valor de X por el número 0. Nos quedaría de esta manera. En lugar de X al cuadrado nos queda 0 al cuadrado y en lugar de menos X nos queda menos 0. Ahora desarrollamos esto. 0 al cuadrado nos queda 0, menos 0 nos queda 0, menos 2 nos queda simplemente menos 2. Entonces el intercepto con el eje Y es menos 2. Este punto es menos 2. Ahora vamos a calcular los dos puntos de intersección con el eje X. Para eso también hacemos el mismo planteamiento, quiere decir que al eje Y no lo vamos a considerar por ahora y lo expresamos como el valor de Y es 0. También tenemos que reemplazar en nuestra ecuación cuadrática el valor de Y por el número 0 y nos quedaría de esta manera. En lugar de Y, reemplazamos 0. En esta ecuación cuadrática donde la variable es X, primero vamos a factorizar y luego encontrar sus dos raíces de esta ecuación cuadrática. Para factorizar este tipo de ecuación cuadrática, vamos a usar el método práctico que les había enseñado en un video anterior. Pero antes, recuerden que cuando la variable no tiene coeficiente, se supone que el coeficiente es 1. Ahora vamos a utilizar el método práctico para factorizar esta ecuación cuadrática. Copiamos esto igual y vamos a colocar directamente nuestros dos factores. Como es una ecuación cuadrática, tiene que tener dos factores que se estén multiplicando. Y en cada una de ellas, colocamos directamente la variable X. Ahora, este signo lo copiamos en nuestro primer factor. Y en el segundo factor tenemos que colocar la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos nos queda más. En estos dos espacios tenemos que colocar dos números. Un número aquí y otro número aquí. Pero de tal manera que la multiplicación de esos dos números nos dé a 2. Y además, como tiene uno signo negativo y el otro signo positivo, o sea, son signos diferentes. Entonces, esos dos números restados, porque tienen signos diferentes, nos tiene que dar 1. Esos dos números serían 2 y 1, porque 2 por 1 nos queda 2, y 2 menos 1 nos quedaría 1. Entonces, siempre colocamos el número mayor, 2, y luego el menor. Entonces, ya tenemos factorizado nuestra ecuación cuadrática. Y ahora vamos a calcular las raíces de esta ecuación cuadrática. Para eso, simplemente igualamos a 0 cada uno de los factores. X menos 2 igual a 0, y X más 1 igual a 0. De cada una de estas ecuaciones, despejamos la letra X. El 2 negativo pasamos al otro lado y se convierte en 2 positivo. Y de aquí, el 1 positivo pasa al otro lado y se convierte en 1 negativo. Entonces tenemos aquí las dos raíces de esta ecuación cuadrática. Y estos dos valores de X son los interceptos con el eje X. Recuerden que a la derecha están los positivos y a la izquierda los negativos. Entonces aquí estaría el punto 2. Y este otro intercepto con el eje X sería menos 1. Entonces nos quedaría de esta manera. Los interceptos serían en el eje X, menos 1 y 2. Y el intercepto con el eje Y, en el punto menos 2. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.